Siento una mujer empoderada y segura de mí misma, capaz de cumplir cada una de mis facetas que se me presentan a lo largo de la vida. Mi consejo para todas las mujeres es no tener miedo. Eliminar esa palabra de la cabeza. Nosotras como mujeres somos capaces de realizar cualquier cosa que se nos proponga en la vida. Soy una mujer que busca siempre nuevos retos que potencien a mi perfil profesional. Mi mayor desafío al ser una persona joven, tuve que alejarme de mi familia para buscar nuevos retos que me permitan crecer tanto en el ámbito laboral como personal. Y que hoy en día lo estoy logrando. Mujer, deja tu potencial. Cambia las reglas. La Merced.